... Porque nadie me da un poquito de finta Pero eso ya se me pasó cuando te conocí ¿Qué pasó? ¿ happen you? Sabes que� Avec meauen Por hacerte sentir días Fas Quarter Porque ahora no voy a pasar ni ga' Traigo del presente Y aunque el ti claro te parezca Yo necesito que tú entiendas Quiero enamorarte como alguien De la forma en que lo hacían nuestros padres Cuando el amor era mucho más interesante Cuando te veía la puerta Todo de forma correcta Sabes que yo quiero enamorarte como alguien De la forma en que lo hacían nuestros padres